Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando. Oh, otro reportaje genérico en el que hablan de los trofeos o logros más complicados y que llenan de juegos tipo Dark Souls. Pero no, esta vez vamos a ponernos bastante más serios para hablar de esos trofeos y logros más complicados de la historia. Nos centraremos en los juegos de las generaciones de PlayStation 3 y Xbox 360 en adelante. Pero, ¿qué entendemos por dificultad? Para empezar, dejaremos fuera a aquellos cuya dificultad sean horas de juego. Recordamos a Monster Hunter World. También esos trofeos y logros cuya dificultad sea reunir gente online. Tampoco vamos a limitarnos a trofeos y logros con un bajo porcentaje de obtención. Queremos dejarlo claro antes de comenzar el reportaje, porque muchas veces puede llevar a error. Y si estáis listos, pues vamos allá. Le damos al play. ¿Y por qué no con boxeo? ¿Qué recuerdos Mike Tyson y Muhammad Ali juntos? Pues empezamos fuerte con Fight Night Round 4 y tres trofeos que exigen ser, literalmente, el mejor jugador del mundo en tres categorías de peso distintas. Pero seguro que va a por puntos. No, literalmente tienes que jugar online, dar con el jugador que ostente el título y conseguir la victoria. Sí, claro, seguro que puedes ponerte de acuerdo con él, ganarle el título y dejar que te gane para que lo recupere. ¡Ja! Eso no va a pasar. Te van a partir la cara. Por si queréis plantearos el desafío, estos trofeos ya no pueden conseguirse debido al cierre de servidores del juego. ¡Qué gran satisfacción te daba ganar el título de campeón! ¡A lo Rocky Balboa! Algún día volveremos a ver otro producto de boxeo. ¡Ja! Las buenas risas con los trofeos de dificultad máxima. Los enemigos hacen más daño y demás tonterías, ¿eh? ¿Y qué te parece si lo cambiamos por un tiempo límite extremadamente ajustado y que en cualquier momento podrías ver cómo te obligan a empezar de cero en esa máxima dificultad? Esto es lo que planteaba Max Payne 3 con la dificultad Minuto de Nueva York Extremo. Un trofeo que te obliga a jugar todos los capítulos del tirón. Además, tienes dos restricciones extra, una vida por capítulo y un minuto al empezar cada capítulo. Si la cagas en alguno de los dos aspectos, te toca empezar el juego desde el principio. Las buenas noticias, se consigue tiempo extra por cada baja. Y la dificultad de los enemigos es normal. Platinum Games tiene la costumbre de desarrollar juegos muy rápidos, con una interesante curva de aprendizaje y bichos tochos, aunque al final todos acaban cayendo. El caso es que con Bankris nos ofrecieron un shooter en tercera persona donde todo va a una velocidad demoníaca, justamente el nivel de velocidad necesario para superar el temido a infame desafío 6. Como podéis ver en el vídeo de Brainshocker, compañero de fatigas de un servidor durante varios años, la tensión es constante. Era bastante popular intentar batir récords mundiales en este desafío. Sí, desde luego hay gente que está a otro nivel completamente. Y ojo, porque seguro que muchos de vosotros lo habréis intentado. Sí señor, aquí lo tenemos. El Sadai Ascension of the Metatron. No nos pongamos nerviosos, que todo se puede lograr en la vida. Vamos con un juego bastante raro. Su reciente relanzamiento en PC puede haberlo acercado más a la gente, pero ese logro trofeo conquistador sigue siendo una pesadilla. El requisito para conseguirlo es hacerte con el rango G en todos los niveles del juego. Aquí influye tiempo, daño sufrido, objetos recogidos y los puntos de estilo, que exigen cambiar de arma constantemente. El buen chiste, que para cambiar de arma tienes que robarla al enemigo con un sistema de combate tipo piedra-papel-tijeras. ¿Recuerdas que si sufres daño, tu puntuación para el rango G baja? Pues eso. Aunque inspirado en una historia celestial, la dificultad del logro conquistador es infernal. ¿Cómo vamos por ahí, chicos? Oh sí, con Spec Ops The Line volvemos a los trofeos de terminar el juego en dificultad máxima. Para haceros una idea, el propio nombre de la dificultad, FUBAR, es un acrónimo de Fakeda Bay on All Recognition, que te van a reventar. Vamos, concretamente dos tiros y estás muerto en un juego donde los enemigos no van a fallar. Y además, debes estar pendiente de tus compañeros controlados por la IA. Algunos tienen flashbacks de Vietnam, otros lo tenemos en Dubai. La parte positiva es que puedes utilizar la legendaria técnica de la rata esquinera, ese fallo de diseño que te permite disparar a través de las esquinas. Platinum Games vuelve a nuestra lista de trofeos, oh, robados con Metal Gear Rising Revengeance, al estilo de juegos como Devil May Cry. El título se divide en misiones que nos darán una clasificación, siendo la máxima el rango S. Te exigen conseguir ese rango en todas las misiones de la dificultad máxima. Las buenas risas otra vez, porque para poder hacer esto te hará falta contar con todas las mejoras, algunos objetos especiales y hacer Zandatsus de manera mecánica, sin pestañear ni pensarlo, porque también influyen en el rango. Si eres capaz de superar cada sección de cada capítulo con rango S, consigues ese rango S al final. Sí, es maravilloso ver que una parte se te resiste constantemente y te obliga a repetirlo entero. Por si fuera poco, el juego también cuenta con misiones virtuales que exigen ser superadas en un tiempo límite para hacernos con virtualmente un dios. Drakengard 3 es uno de los juegos que forman parte del universo Drakengard Nier. Como tal, su argumento es de pesadilla y cuenta con un evento apocalíptico dentro del mundo de los trofeos. Hablamos del temible MD&D. En él, Yoko Taro recupera las mecánicas del final secreto de Drakengard original, para plantearnos un combate musical. En esencia, el jefe lanza unas ondas que debemos ser capaces de contraestar en el momento exacto. Un fallo y toca comenzar de nuevo. Como podéis ver en el vídeo, la cosa empieza sencilla, pero se vuelve diabólica con giros de cámara, momentos en los que no ves a tu personaje, ángulos que no te permiten ver a cuántas ondas vienen. Al final, estás obligado a recurrir a tu oído o a un video karaoke que consiga sincronizar con tu partida. Por cierto, mucho ojo con la última onda. Mirror's Edge es considerado un juego de culto y parte de las obras maestras de su generación. En esta aventura única en la que el parkour es la mecánica principal de juego, tenemos la opción de completarlo dentro de un tiempo determinado, cumpliendo objetivos de speedrun. Cada capítulo tiene su propio trofeo de vuelta fulminante y esto requiere conocer al milímetro cada fase. Con un fallo aún es relativamente posible conseguir completar la vuelta fulminante. Dos normalmente te obligarán a volver a empezar. Por otro lado, tenemos los logros o trofeos de las estrellas, Suma y Sige y Superestrella, siendo el segundo de un DLC descatalogado. Pero no son ni de lejos tan extremadamente complicados como las temibles vueltas fulminantes. Este título fue el artífice de muchos mareos, lo sabemos. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots llegó a las tiendas antes de que el sistema de trofeos fuera obligatorio en todos los lanzamientos de PlayStation. Sin embargo, en 2012 llegó su lista vía actualización. Aquellos que ya habían completado el juego al 100% se llevaron las manos a la cabeza al ver que Echos del campo de batalla exigía volver a hacerlo todo. El caso es que este trofeo requiere conseguir todos los temas del iPod, lo que a su vez exige todos los emblemas. Cada emblema requiere completar una serie de desafíos del juego y muchos requieren terminar tu partida en ciertas circunstancias. Y no hablemos ya para conseguir el emblema Big Boss. Terminar en menos de 5 horas, que no te detecten, bueno, de todo. The Witness es un juego bastante complicado. Se trata de un título centrado en solucionar puzles. Pues vaya, yo puedo con cualquiera. Sí, claro. Verás las risas cuando tengas que resolver un puzle cuya solución está en la frecuencia del trino de los pájaros de la zona. Por ejemplo. Si quieres demostrar tu absoluto dominio del juego, el Trofeo Challenge es lo que buscas. Cerca de la zona final nos encontramos con una cueva con una caja de música. Activar Lara que puedas resolver varios puzles de solución aleatoria mientras dure la canción. A modo de reto para conseguir el trofeo. Aquí tendrás que demostrar que realmente has entendido cada tipo de puzle. De lo contrario será casi imposible superarlo. Furio es uno de los indies más únicos que puedes encontrarte. En esencia podemos resumirlo como una mezcla de Bullet Hell y Twin Shooter en el que todo son combates contra jefes y que cuenta con una absoluta locura de dificultad. El simple hecho de completarlo en la dificultad básica ya es un reto. Y luego está Vaya Estrés que como otros trofeos de nuestra lista, nos exige conseguir un rango S en todos los combates. Estamos hablando de un juego que supone un desafío simplemente completarlo. Ahora imaginad hacerlo en menos de un tiempo determinado, con menos de X golpes recibidos y continuaciones. La buena noticia, te puedes saltar al jefe final. Madre mía, menos mal. Como Thanos, esto era inevitable. Al menos un Soulsborne iba a entrar. Y nos decantamos con Sekiro, Shadows Die Twice y los logros trofeos Genichiro Asina e Isshin Asina, cada uno conseguido al derrotar a los jefes homónimos. No daremos muchos spoilers en el vídeo, pero aún así, es un muro contra el que muchos jugadores se han dejado los dientes. La verdad es que seguramente muchos lo hayan pasado extremadamente mal la primera vez que hayan derrotado a estos jefes. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Aquí no te piden que hayas aprendido, aquí te piden que hayas dominado el sistema de combate. Estamos abiertos a discutir si XCOM 2 es directamente el juego más difícil de toda la lista, si quieres conseguir todos los logros o trofeos. Tenemos muchos de ellos relacionados con la dificultad, por supuesto. También tenemos otro relacionado con terminar antes de una fecha determinada. Tener que ir con prisas puede darte muchos problemas. Después tenemos un modo con trofeos relacionados en el que se sobreescribirá tu archivo de guardado cada vez que hagas algo, incluso en combate. Aún en el caso de que tengas un backup en un pendrive antes de cada misión, que tengas suerte. Bungie, con mucho esfuerzo, obstáculos y problemas con Activision, ha conseguido que 7 años después, Destiny y Destiny 2 sigan siendo relevantes. Con constantes actualizaciones, los juegos cuentan con dos trofeos logros extremadamente duros, uno en cada juego. Por un lado tenemos Incursión Impecable, que exige completar un raid sin que nadie muera ni una vez. Teniendo en cuenta las mecánicas de las cuatro incursiones, esto supone dar con un buen equipo que conozca exactamente cómo funciona cada fase. En el segundo juego tenemos el Prestigio, un desafío que era mucho más sencillo antes. Sin embargo, con las actualizaciones ahora mismo solo vale completando un ocaso en Gran Maestro, la dificultad más alta y exigente del juego. Aunque es evidentemente más sencillo que un raid, sigue siendo una auténtica pesadilla. Volvemos a encontrarnos con BJ Blazkowicz. El caso es que al terminar el juego por primera vez desbloquearás la dificultad Main Level, nuevo trofeo logro de dificultad en nuestra lista y un escalón más allá. En esta dificultad tenemos por un lado la habitual subida general de dificultad, mueres antes, los enemigos son más duros, apuntan mejor, etc. La parte graciosa viene cuando te advierten sobre el hecho de que si mueres toca empezar de cero. No hay punto de control a usar, una vez muerto, tú eres abono pa'l huerto. Sí, claro, puedes tener un backup en un USB, pero como tengas que estar restaurando la partida cada vez que la diñes, acabarás muriéndote pero de viejo. Bienvenidos a Wolfstein 2 de New Colossus, donde el estrés está garantizado si tú quieres, claro. De Colossus en Colossus y tiro porque me toca. Shadow of the Colossus, el clásico de Team Echo, llegó a PS3 y después tuvo un remake visual para PS4. En ambos casos el trofeo rey de la velocidad es el principal obstáculo al que nos enfrentaremos y el motivo de que muchos abandonen este platino. Para conseguirlo tendrás que superar el modo ataque cronometrado, derrotando a todos los jefes del juego en modo normal y difícil, para conseguir unos objetos de recompensa. En muchos casos la cosa es bastante sencilla, pero hay dos colosos extremadamente complicados de derrotar en el modo difícil. Hablamos de Gallus Terrestris, Veritas y Argus, Braesidion Vigilo, los colosos número 3 y 15 respectivamente. Si no sabéis algunos trucos lo vais a pasar un poco mal. Devil May Cry 5 nos desafía con el conjunto de logros trofeos más difícil de la saga, en la opinión de la mayoría de los jugadores. Como es habitual, conseguirlos requerirá rango S en todas las misiones. El problema es que en este caso se nos exige conseguirla en todas las dificultades. Los veteranos de la saga seguramente sepan que existe un modo llamado Inferno, Infierno o Doble Infierno, donde los enemigos están en modo difícil. Hay varios niveles de dificultad por encima y tu personaje muere de un golpe. Como os podréis imaginar, la tensión que se mantiene es altísima. Ten presente que lo de matarte de un golpe incluye jefes y proyectiles. Tranquilos, hay pocos que lo hayan intentado. Que no se engañe el aspecto de peli de Pixar de este producto. El juego de Ember Lab cuenta con un trofeo de dificultad extremadamente complicado. Una vez terminas, se desbloquea la dificultad guía espiritual maestro. Aquí los enemigos hacen más daño, aguantan más ataques y es más complicado mantener tus acciones rot y recargar el medidor. Cada enfrentamiento con un jefe será más complicado y morirás con más frecuencia. Sí, sabemos que hay un glitch para no tener que superar esta dificultad, pero eso lo arreglarán pronto. Sí, señor. Nos dejamos muchos juegos con trofeos o logros muy difíciles, pero queremos mencionar algunos como Crash Bandicoot 4, Killzone 2, Payday o Evil Within. ¿Qué os ha parecido familia de Vandal? Dejadnos en los comentarios aquellos juegos que os hayan resultado más difíciles sus logros, porque los leeremos y comentaremos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!